Espero que lo estén pasando bien, que estén disfrutando con nuestro programa del día de hoy. Nos vamos ahora hasta el municipio de Puerto de la Cruz, donde están nuestros invitados. Nos marchamos directamente al centro de iniciativas empresariales de Puerto de la Cruz, que está en el mismo edificio donde está el mercado municipal. Otras veces nos hemos marchado hasta allí para conocer noticias de primera mano. Tenemos muchos invitados que nos están ya aguardando en la sintonía de este Magazine Norte de este día de hoy. Aunque si nos escuchan a lo mejor en otro día y en otros horarios, ya saben que nosotros por aquí esos mejores contenidos solemos emitirlo en otros espacios de nuestra programación. Pueden ser fines de semana, puede ser en horarios nocturnos, horarios de mañana o horarios de tarde. Lo importante es que siempre nuestra programación la tienen ustedes, si se lo pierden en el vivo y en el directo, en nuestra zona de los podcast, en radiorealejos.com. Vamos a hablar hoy de PFAE. Y aquí en primera instancia vamos a saludar a la concejala de empleo del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. María Jesús Hernández, un saludo. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal, José Manuel? Encantada de saludarte. Pues sí, por aquí otra vez de nuevo para darte información a ti y a los oyentes sobre la concejalía de empleo. En este caso, pues con uno de los PFAE, pero con tu permiso voy a hablar un poquito de los planes de empleo y demás que tenemos ahora mismo la concejalía. Pues antes de que comience la concejala, voy a presentar con tu permiso al resto de los invitados para que sepan los amigos oyentes que luego, tras la intervención de María Jesús, charlaremos con el director del PFAE Garantía Juvenil Consume Puerto de la Cruz. Reinaldo Rodríguez, bienvenido. Muy buenas. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, José Manuel? Muchas gracias. Me encantado estar aquí una vez más. Ya nos conocemos y para mí sabes que es un placer el poder conversar contigo y en este caso informar a los oyentes de radio. Un placer, como siempre, escucharte. Y hoy vamos a tener alumnos que son también trabajadores. Por un lado, de esa mesa donde se encuentran ahora mismo nuestros invitados, tenemos a Lucía Acosta-Báez. Hola, Lucía. Bienvenida. Hola, Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y junto a ti está tu compañero Francisco Javier Luis, alumno también y trabajador. Hola, Francisco Javier. Sí, muy buenas. Estoy encantado de estar aquí. Primera vez que estoy en la radio. Bueno, ya verás tú al final que vas a decir, si la radio es así, dime que otro día intervengo y entonces ya viene otro día y no hay problema. Nosotros encantados. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y ahora nos contarás también un poquito la experiencia. María Jesús, como concejala de empleo en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, ahora sí, vamos un poco después de la presentación a explicar todo lo que hoy quieren ustedes compartir con la audiencia de esta casa. Pues sí, en esta ocasión te hablaremos un poquito más en profundidad de uno de los CFAES que tenemos, el de gestión comercial y venta, pero voy a aprovecharte para hacerte un poquito así un resumen de los planes de empleo, los convenios, como suelen llamarse, que tenemos ahora mismo en el municipio. Pues sí, interesante porque hoy vamos a hablar de uno en concreto, pero como es lógico, también hay otro y así damos cumplir información al resto de los amigos oyentes porque siempre esta información viene muy bien. Así que adelante María Jesús con todo ello. Sí, bueno, seré un poquito breve con cada uno porque si quiero, ya en otra ocasión hablaremos de alguno de ellos, si quieres en concreto, pero vamos a centrarnos hoy en el que dirige Reinaldo y que tenemos aquí al alumnado. Mira, tenemos ahora en ejecución, empezamos la convocatoria del año 2021, que trabajan en 2021-2022, tenemos ahora en ejecución un plan de empleo de parados de larga duración, que este plan de empleo empezó el 6 de octubre y está próximo a terminar el 5 de junio. Es una duración de nueve meses, este plan de empleo, y tenemos en calle contratados en parados de larga duración a 29 personas. Este plan de empleo tiene además la similitud con el PFAE en que conlleva formación. Estas personas se forman dos días en semana y el resto de días, los otros tres días, están en servicio y se preparan de cara a examinarse de las competencias claves, tanto de nivel 2 como de nivel 3. tienen esa posibilidad. Por otra parte, tenemos también en ejecución el plan extraordinario de empleo social, que este comenzó el 1 de diciembre y terminará este año el 30 de noviembre. Este plan extraordinario de empleo social tiene contratado a 52 personas y un año de duración. Este es solo, puramente, de servicios. Después también comentarte que ahora mismo está a punto de contratarse un tercer plan de empleo, que este ha sido subvencionado por el Cabildo y por el Ayuntamiento. Y este tenemos próximo ya a la contratación la próxima semana de 25 personas. La diferencia con los otros dos planes de empleo es que este plan de empleo financiado con el Cabildo es para personas con un nivel ya de estudio, un nivel superior de estudio, un nivel 3. Y en este caso vamos a contratar a 25 personas, como te decía, con diferentes perfiles. Y se basa en los objetivos de desarrollo sostenible para aplicarlos en la entidad. Y esperando ya para una aprobación estero, en este próximo mes, para un cuarto plan de empleo, que sería un plan de empleo con fondos europeos, que este es exclusivo para garantía juvenil también, para jóvenes de hasta 30 años, y también de nivel 3, con un nivel alto de estudios. Darle la posibilidad a los jóvenes que terminan la formación, tanto universitaria como de grados medios, grados superiores, para que puedan tener esa primera experiencia de empleo en la administración pública. Y pendiente de eso, pues, tenemos ya también que iniciaron su recorrido el 3 de marzo, y terminarán en marzo del próximo año a los dos PFAE. Los PFAE son proyectos de formación en alternancia con el empleo. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que durante este año, un año, está el alumnado formándose en un certificado de profesionalidad, y a la vez están desarrollando la parte de servicios, la parte de trabajo, pues, con el área o con las áreas del ayuntamiento con las que puedan trabajar. En este caso tenemos dos PFAEs de garantía juvenil. Un primer PFAE es de dinamización comunitaria. Este PFAE tendremos, José Manuel, si te parece, una próxima entrevista para profundizar en él, con la directora y también con parte del alumnado. Y este PFAE se centra más que nada en todo el municipio, en todas las áreas, porque es transversal, trabaja tanto con mayores como con jóvenes, con infancia, el área de mujer, en fin. Y el segundo PFAE, el que nos acompaña hoy, que es el PFAE de gestión comercial y venta. Consume Puerto de la Cruz, porque le ponemos nombre, para que no quede solo en el certificado. Bueno, en este no te voy a comentar, se va a centrar más, Reinaldo, quizás en explicarte en qué consiste el certificado de profesionalidad y demás, y los alumnos que también, pues, te van a aportar su punto de vista, que siempre es muy interesante. Claro que sí, claro que sí, porque así tenemos todas las partes, ¿no? Y así el amigo oyente, pues, tiene mayor conocimiento, porque están ahí, y así los chicos, pues, nos pueden ofrecer de primera mano cómo están ellos ahora mismo inmersos en este proyecto, ¿no? Bueno, pues, María Jesús, le damos paso, entonces, a Reinaldo Rodríguez Hernández, como director de este PFAE. Reinaldo, ¿qué podemos contarle a los amigos oyentes, así ya un poquito entrando en materia, ¿no? A ver, José Manuel Alchó, en primer lugar, agradecerte eso, que nos hayas dado la oportunidad de poder formar a todos nuestros oyentes, que luego voy a empezar diciendo lo que les digo a ellos siempre. El proyecto PFAE, el participar en un proyecto de este tipo, realmente es un premio. Te metes un premio porque es lo ideal, es que te formas y a la vez te pagan, a la vez te pagan por formarte, y a la vez trabajas, y no solo sales de aquí con un certificado de profesionalidad, sino que además sales con experiencia, no con práctica, con experiencia. Los 11 meses que dura el proyecto, los alumnos, en este caso alumnos trabajadores, pues intentamos quitarles desde el principio ese concepto de alumno, de que viene a clase, son trabajadores, pues salen con la experiencia de haber estado 11 meses ejerciendo una profesión que para ellos, para muchos de ellos, es nueva, y que les va a garantizar en cierta medida su futuro, porque no olvidemos que este tipo de proyectos se enfocan siempre a profesiones que son muy demandadas desde dentro del municipio. Una cosa, Reynaldo, ya que estamos ahora mismo en este punto y la radio nunca sabemos quién nos puede estar escuchando o quién nos puede estar viendo a través del canal de YouTube o a través de las redes sociales, si hay alguien que ahora mismo nos está escuchando, que sea chico, que sea chica, que esté en esta edad, en esta franja de edad, y diga, a ver, yo quiero formarme y pertenecer también a estos PFAE. O sea, ¿aquí había que tener algunos requisitos especiales para poder entrar? ¿Cómo es todo esto? Porque a lo mejor pueden haber más y se pueden apuntar para los próximos, ¿no? Pues sí, pues sí. A ver, hay una serie de requisitos que están establecidos. Hay distintos tipos de PFAE, hay PFAE desde nivel 1, hay PFAE desde nivel 2, y hay PFAE desde nivel 3. El que ahora mismo estamos haciendo nosotros es un PFAE de nivel 3, es a partir de un bachiller o a partir de tener las competencias claves nivel 3. Pero vuelvo a decir, hay PFAEs con otro tipo de niveles, como es el nivel 2, que equivaldrían a personas con lo que era antiguamente la FB, que ahora está eso. Y hay PFAEs también de un nivel 1. Pero dependiendo del PFAE al que accedas, vas a tener una formación u otra o una familia profesional a la que te vas a poder dedicar. Lo primero que tienen que hacer es fundamentalmente irse a la oficina de empleo, ir a la oficina de empleo y solicitar el poder participar en un tipo de proyecto de este tipo, o bien a una OPA. En las OPA normalmente te preguntan qué quieres, qué quieres hacer. Entonces, decirlo, PFAE, un proyecto de formación en alternancia con el empleo. No olvidar también que no solo hablamos de jóvenes. Hay dos tipos de proyectos PFAE. El PFAE de garantía juvenil, que es hasta los 30 años. Jóvenes que están en garantía juvenil hasta los 30 años. Son proyectos de formación subvencionados por el Fondo Social Europeo, el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Trabajo con el Servicio Canario de Empleo, y el Ayuntamiento, en este caso el del Puerto de la Cruz. Y luego hay otro tipo de PFAE que son para mayores de 30 años, ¿vale? Y en estos PFAE que yo he tenido la suerte de realizar dos, uno de marketing y otro de ventas también, en este tipo de PFAE hemos tenido alumnos con 57, 60 y 67 años, que lo puedo decir, y que fue una experiencia muy gratificante, no solo para ellos, sino también para nosotros. Claro, ahí se nota que no hay edades para aprender y para estar buscando una salida, ¿no? También, porque esto al final sale uno con esa experiencia y te puede abrir muchas puertas de cara a colocarte profesionalmente, ¿no? Hablando en el mundo laboral, ¿no? Pues sí, José Manuel. Es más, yo, aunque parezca que hago un poquito la pelota, siempre digo que el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, en este sentido, ha trabajado muy bien, porque no solo pretende dar trabajo a la población que tiene, en proyectos que no, que están seis meses y luego se van. En este caso está enriqueciendo el nivel cultural y profesional de la población que tiene aquí, porque busca un tipo de proyecto en el cual se cualifican las personas. Estamos cualificando personas, personas que muchas veces tienen una carrera o no tienen ninguna carrera y salen de aquí con una profesión, algo que hoy en día se solicitan siempre. O sea, de aquí han salido técnicos de marketing, han salido técnicos comerciales, han salido técnicos en turismo. O sea, y eso cada año supone el que 15 personas, que es el límite que tiene 15 personas, en este caso incluso el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ha pasado a tener dos PFAES cada año, son 30 personas que salen a la calle con unas expectativas nuevas, porque no solo se trabaja la parte profesional, sino también la personal en este tipo de proyectos, y salen con otra óptica y con una profesión clara. No sé si me he explicado bien. Sí, 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 por supuesto, te hemos entendido. Bueno, pues yo te preguntaba todo esto, pero para no perder el hilo, un poco de lo que tenías ya en ese momento, que yo abrí este paréntesis y lo vuelvo a cerrar, porque a veces vienen bien estas explicaciones. No sé. Muy bien. ¿Te quedaba algo decir antes que yo te hice la pregunta? Si quieres, te comento un poco el objetivo que persigue el proyecto este año, ¿no? El proyecto en realidad está enfocado fundamentalmente a formar a 15 personas desempleadas de 30 años o menores, y tienes que aprender a organizar, realizar y controlar operaciones comerciales, en contacto directo con clientes, o bien a través de tecnologías de la información y comunicación. El tema de las redes sociales es algo fundamental. También llevamos a cabo una formación bastante extensa, en cuatro apartados, fundamentalmente, lo que es el certificado de profesionalidad. Luego tenemos otra formación ocupacional, en la que se les da prevención en riesgos laborales, alemán, atención al público, escaparatismo comercial, marketing digital, calidad en la atención a personas discapacitadas. Luego hay otra parte que es la formación complementaria y transversal, y ahí ya hablamos de sensibilización medioambiental, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, informática o sociedad de la información, fondo social europeo, y un plan de formación y orientación para la reinserción laboral o la inserción. Ahí damos formación laboral y empresas, habilidades sociales para el empleo, fomento y promoción del empleo autónomo e inserción laboral y actividades de búsqueda de empleo. En fin, es una formación bastante amplia. Completa, ¿no? Muy completa. Sí, sí lo es. Ya te digo, para mí, trabajar en este tipo de proyectos me crea una satisfacción personal bastante grande. Yo imagino María Jesús, que nos acompaña como concejala, y Reinaldo como director. Cuando ven ustedes, termina todo el curso, entregan esas, digamos, esas acreditaciones, ¿no? Como que han superado estos alumnos. Esa sonrisa de ellos y esa cara de satisfacción porque salen con la elección, por decirlo, no sé si será lo más adecuado lo que voy a decir yo, con la elección aprendida y con una experiencia y un título que luego te va a servir y te va a abrir muchas puertas. No sé, María Jesús, cuando ustedes han entregado, no este, sino otros también, PFAE, pues al final queda, por parte de ustedes, que han estado casi como una amistad y una familia, ¿no? Que ha formado parte, ¿no? Porque al final, entre todos, pues queda esa unión, ¿no? Exacto. Además, como dices tú, bien dicen, la satisfacción personal de haber formado y como docente además que soy, el ver cómo entra el alumnado con esas dudas, con esa incertidumbre que voy a estudiar, no sé si me va a gustar, y después ya ver cómo salen con esa seguridad como profesionales en lo que se han formado, con esa tranquilidad además de haber puesto en práctica la fase de los procedimientos de la parte teórica que han aprendido en el aula y después ver también ese crecimiento personal, porque quieras o no, es un año, y ver cómo a lo mejor han avanzado en ese saber trabajar en un grupo, en esa abrirse un poquito a trabajar de cara al público, a perderle el miedo al hablar en público. Entonces, los ves con, han crecido no solo como profesionales, sino como personas. Y eso es una satisfacción que nos queda, Reinaldo va a estar seguro de acuerdo conmigo, que nos queda además de saber que los has formado y les has dado la posibilidad, en este caso con los PFAE, de haberles dado pues un trabajo durante ese, bueno, un año. Yo siempre digo un año realmente, Reinaldo, son 11 meses lo que está, 11 meses y medio lo que está el alumnado, pero sí, es una satisfacción muy grande. Este año nos toca trabajar muy duro con el área de comercio, pero también estamos atacando o trabajando con culturas, con fiestas, y tenemos tres clientes principales que son el Centro de Iniciativas Empresariales, el Lago Martianes y el Mercado Municipal. Para todos ellos tenemos que elaborar un plan de comercio, un plan comercial, y trabajar en todo lo que el Ayuntamiento estime, en todos los servicios que consideren que es necesario un comercial, ahí van a estar nuestros comerciales. Las ocupaciones opuestas relacionadas con esta familia profesional de comercio y marketing son vendedores técnicos, agentes comerciales, delegados comerciales, representantes de comercio, encargados de tiendas, o sea, hacen un poquito de todo. Y ahora que seguramente vas a hablar... Y ya vamos a hablar con ellos ya, sí. Para también preguntarles cómo escogieron esto ellos, por qué vinieron, y un poco la experiencia. ¿Te parece, María Jesús y Reinaldo, que vamos a pasarles también ese micrófono a ellos? Pregúntales también en qué están trabajando ahora. Sí. Porque es importante para ellos, porque llevan muy poquito tiempo y lo están haciendo muy bien. Muy bien. Muy poquito tiempo y muy bien. Bueno, pues vamos a darle paso a Lucía Costa Baez, que es alumna y que también está trabajando, porque de eso se trata, como nos han explicado tanto Reinaldo como María Jesús, en estos PFAES que al final te estás formando, pero sabes que llevas a casa un dinerito que es como si estuvieras trabajando ya sin estudiar, sino que ya tuvieras una carrera. Aquí estás formándote y al mismo tiempo estás cobrando. Y eso también es muy, muy importante porque al final es un dinerito que te llevas a casa con tantas dificultades que hoy en día tenemos, en que hay mucha gente que no tiene trabajo y está esperando una oportunidad. Ojalá, ojalá que ustedes cuando terminen este PFAES puedan encontrar pronto ese trabajo y que puedan seguir desarrollando esos conocimientos que ahora mismo están adquiriendo. Bueno, pues yo le he dado tiempo para que estén relajaditos. Lucía, a ver, cuéntame. Cuéntame. Así es, como decía antes el director Reinaldo y como acaba de decir usted también, pues es un premio. Trátame de tú, trátame de tú. Que estamos en familia, en la radio, que estamos en tertulia. Como si estuviéramos hablando, no sé, en un bar o en la calle. Y como que nos conocemos de toda la vida. Vale, perfecto. Pues sí, como acabas de decir también. En este ambiente distendido que estamos haciendo. Así que tú tranquila. Venga, sigue. Vale, muchas gracias. Así como comentaban ustedes, pues es que esto es un premio para nosotros porque nos estamos formando, estamos trabajando, estamos cotizando, estamos llevando una seguridad diaria durante, bueno, mensual en este caso, durante esos 11 meses. Y también desde que empezamos hasta que terminamos estamos en práctica también. Entonces, como terminamos esto, ya vamos a tener, aparte de los 11 meses de información, 11 meses también de práctica de empleo. Así que es una muy buena oportunidad. Y a mí, por ejemplo, me llamaron desde el Servicio Canario de Empleo, que yo estaba apuntada y estaba en búsqueda activa de empleo. Y, pues, surgió al final, me llamaron, dije que sí, me hicieron una entrevista y, por suerte, pues, entré en este presupuesto de garantía juvenil. Una alegría en ese momento, ¿no? Cuando te, es como si te tocara la lotería, ¿no? Por supuesto, claro que sí. No, ¿qué va? José Manuel, no puede, pero ella fue de las personas que mejor te vendieron. Y yo estaba buscando comerciales. Fíjate, fíjate, fíjate. Pues sigue, sigue, Lucía. Vale, sí, pues como dijo antes, Reinaldo, también tenemos unos clientes principales con los que estamos trabajando en grupos también en clase y estamos haciendo diagnósticos de cada uno y vamos a presentarles, la semana que viene o la siguiente, unas propuestas de mejora, a ver si nos la aceptan y podemos trabajar en ello también. Qué bien. Vamos a hacer un mes total, sí, de trabajo con cada uno de ellos y la verdad que… Ahora nos lo explica, ahora nos lo explica un poquito esas líneas maestras, a ver, a ver por dónde van a ir, si se puede conocer, a lo mejor no se pueden divulgar todavía públicamente en la radio, pero a ver qué nos cuenta… ¿Tú terminaste, Lucía, ya, más o menos? Sí, bueno, ya listo. Vale, bueno, ahora seguimos contigo, pero a ver qué me cuenta también Francisco Javier, para que no se quede el último. A ver, cuéntame en este caso Francisco Javier, ¿cómo te llamo? Fran o Fran, sí, ¿cómo te llamo? Javier o Javier, como te llamo. Javier, entonces, el Francisco lo dejamos a un lado o Javier, ¿no? Sí, chévere. Venga, pues Javier, adelante. Bueno, en cuanto a cómo llegué yo aquí, pues, básicamente la misma línea que Lucía. Yo estaba en paro, después de salir de estudiar, no me iba a hacer mi bachillerato, y como llegó COVID, yo estuve dos años un poco sin hacer nada, buscando trabajo. Y estaba complicado, pero llegó el momento en el que me estaba en el paro, me apunté, llegó la sita con Reinaldo, y al parecer, pues, soy apto, soy válido. Y cuando llegas tú, como tantos y otros compañeros y compañeras, en esa primera entrevista ahí, que tienes a una persona delante y que te empezará a preguntar, y tú también exponiendo lo que realmente quieres buscar, alguna salida, alguna experiencia, ¿cómo es ese diálogo en ese momento, cuando tú te enfrentas a esta entrevista? Hombre, es un poco confuso, es un poco confuso porque es como estar en una entrevista de trabajo en el que yo, en realidad, nunca había estado, porque yo nunca había trabajado. Entonces, es confuso, es un poco raro, sí. Y, Reinaldo, en ese momento, ¿qué se le pregunta a estos chicos y a estas chicas, en ese momento, cuando se te presentan ahí en la oficina? A ver, José Miguel, yo ahí soy un poquito oferta, intento sacar lo mejor de ellos, y entonces, lo primero que hago es tranquilizarme. En la entrevista, aunque yo participo, este año he participado como oyente, un poco para explicar qué es lo que era un pesaje y supieran en dónde se iban a meter, la entrevista la llevó el técnico del FIE, la llevó Isaac Juan, que es el responsable del proyecto, que hoy no está aquí, pero que en otro momento pudiera estar. Y es él el responsable de escoger, elegir y decidir. En este caso, nos invitó a la directora de dinamización, a Beli, y a mí, a participar en ella como asesores en este caso. Pero realmente voto, no tenemos ninguno, al final es el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, en este caso, con Isaac, el que decide quiénes son los alumnos que están aptos para esto. Pero a mí me gusta relajarles y que desde que llegan estén tranquilos, porque la idea es verles de entrada, verles de entrada para luego no pasar por el amargo trago de decirles que no vale. Entonces, en cierta medida, tienen ciertas garantías de que valen. Tanto Javier como Lucía, realmente los que teníamos clarísimos, vamos. De hecho, todos. Nos queda pena porque hay mucha gente que se nos presenta esto, luego hacemos una lista y tenemos gente ahí en espera. Por si alguno decide abandonar el barco, les sale una oportunidad laboral mejor, ¿no? Pero bueno, en este caso, vuelvo a decirte, los dos están aquí porque los dos, cuando hicieron la entrevista, se vendieron muy bien. Y yo estaba comprando en ese momento. Perfecto, perfecto. Bueno, por lo menos para que el amigo oyente que está escuchándonos, pues sepa qué es lo que se hace de puertas para adentro en ese momento inicial que llega como, esto es como cuando se pone un edificio, los cimientos, ¿no? Que tú tienes la idea, quieres saber, pero vas a empezar la casa por los cimientos, ¿no? Lucía, al final todo salió bien, ya estás dentro y se puede saber un poquito más de lo que están haciendo ahora mismo, de lo que se podía contar, ¿eh? Lo que se pueda contar. Sí, sí, claro, por supuesto. Pues mira. Tú sabes que aquí te está escuchando un montón de gente, así que si quieres contarlo todo, lo cuenta. Si no, un poquito por encima, una pincelada, a ver. Sí, yo te daré una y mi compañero otra, ¿vale? Venga, así quedamos bien los dos y los oyentes se hacen una idea. Así que adelante, Lucía. Vale, pues sí, estamos trabajando ahora mismo en un proyecto que terminaremos dentro de dos semanas, más o menos. Y cada grupo, bueno, la clase se divide en cuatro grupos y cada uno ha tenido un cliente. Uno, el mercado del Puerto de la Cruz, otro, el complejo turístico Lago Martianes, otro, el CIE, que es el centro de iniciativas empresariales, y otro, la parte de cultura y fiestas. Entonces, lo que nos hemos centrado es en hacer un diagnóstico inicial, ver lo que ofrecen esos clientes, en qué podemos ayudarlos, y de ahí sacar unas propuestas de mejora, que son lo que tenemos que presentarles dentro de dos semanas. A ver si nos la aceptan, si se puede llevar a cabo, y nada, pues sería eso, llevarla a cabo. Y hay cosas buenas, seguro, seguro, seguro. Sí, sí, somos un grupo muy bueno y tenemos muchas ideas. Muy bien, muy bien. ¿Y Javier? Sí. Aquí estoy. ¿En el caso tuyo? Bueno, en el caso mío y en el de la Cruz, igualmente nos hemos dividido también en dos grupos, además, en el que estamos trabajando con una parte en los Viernes Vívelos, que se realiza en el mercado municipal, y también estamos trabajando en el Mueca. Sí, que ese espacio de arte abierto ahí a muchas fronteras, porque vienen de muchísimos lugares, y es ese momento también mágico que tiene el puerto, ¿no? Con la cultura en la calle, ¿no? Que después de la pandemia volvemos a recuperarlo en los próximos días. O sea, que también estás trabajando en este tema, ¿no? Exacto. Además que en el Mueca, aparte de que viene un... va a haber una... ¿cómo se llama? No, va a haber una actividad de... va a haber una actividad por nuestra parte. Vamos a encargarnos de hacer encuestas y ver cómo valoran a la gente el Mueca. Es decir, la opinión de los que vayan, para luego incluso después de esa encuesta, por llamarlo de alguna manera, luego se pueden sacar también cosas positivas de cara a próximas ediciones, más o menos lo que quieres decir así. Claro, claro, claro. Para mejorarlo. Para mejorarlo, claro que sí. Pues Lucía, ¿algo más que tú quieras comentar? Sí, que también hicimos un censo en el comercio, porque el último censo que hubo fue en el año 2019, y entonces hicimos uno ahora nosotros nuevo para... con estos dos años de pandemia, para comparar, que es muy importante, para saber que se han abierto más, se han cerrado, y más o menos tenerlo al día, sobre todo también para el área de comercio también, para que lo tenga ahí, para que conste, ¿no? Y también hicimos un censo de hoteles, de alojamientos, de hoteles, hostales y pensiones, para verificar si estaban cerrados o estaban abiertos después también de estos años de pandemia. ¿Y a ti, Javier, se te queda algo? No, a ver, a mí no se me queda nada, pero quería añadir, por ejemplo, cuando estás hablando de familia, ¿no?, que era una familia, yo te puedo decir que ahora mismo, en cuanto a expectativas, yo tenía un poco de miedo, ¿no?, de la clase, ¿no?, como iba a ser y tal, pero la verdad que todos en la clase somos como una familia ahora mismo. Claro que sí, porque los WhatsApp y algún que otro encuentro de fin de semana, seguro que los hay para seguir, a lo mejor, pues pasando un ratito de ocio, ¿no?, fuera de lo que es el trabajo diario, ¿no?, o dentro del aula, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Pues es un placer tener a ustedes como testimonio que nos han dado y que ojalá aquellos que nos puedan estar escuchando, pues se apunten y que seguramente van a encontrar salidas, ¿no? y que muchas veces el mundo se nos viene encima, a nosotros, ¿no?, y decir, bueno, ¿y ahora qué hago?, ¿dónde?, que no sé nada. Pues siempre hay alguien que te tiende una mano y en este caso a ustedes les ha llegado a través de los PFAE. Lucía Costa, como alumna, como trabajadora, muchas gracias, mucha suerte y que todo salga bien. Muchísimas gracias. Y lo mismo también para Francisco Javier Luis. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Vamos poniendo el punto y final. Reynardo Rodríguez, como director de este PFAE, de Garantía Juvenil, consume Puerto de la Cruz. Creo que lo dije bien, ¿no? Sí, lo has dicho perfectamente. Perfectamente porque has incluido lo de Garantía Juvenil, que es algo que nos pide siempre el Fondo Social Europeo a la hora de justificar este tipo de subvención y demás. ¿Te queda algo más que no se haya dicho, que quieras ya para terminar decirlo? Contribuirte un poquito lo que ellos han dicho. El trabajo que hace, se ha metido inicialmente, tiene un objetivo y el objetivo es poder trabajar en todos los servicios que las diferentes áreas municipales y, en este caso, los clientes principales, que son el CIE, el Mercado y el Lago Martianes, que nos puedan proponer. Al margen de eso, nuestras propuestas van a salir, pero ya ahí estamos trabajando en el Mueca. El siguiente que vamos, con el que vamos a trabajar también, y eso lo hacemos directamente con Marco González, que es el alcalde, trabajaremos con Periplo también, y así con todos los nuevos servicios que vayan saliendo, que ya ellos tienen con el área de comercio, pues ahora mismo estamos con el Divelo, que es una acción comercial que está haciendo todos los viernes, desde el 22 de abril al 3 de junio, a partir de las 6 de la tarde, todos los viernes, el Mercado Municipal hace una serie de acciones en sus instalaciones. Y, bueno, estoy hablando de hoy mismo, este viernes habrá un taller de elaboración de pan con la asociación Visión Azul. El próximo viernes será el show cooking de elaboración de menús saludables, y así hasta todos los viernes, hasta el 3 de junio. Ahí estarán nuestros alumnos evaluando, asesorando, informando, y vendiendo esta actividad. Tenemos previsto también salir a los barrios, de este ayuntamiento, como Soladera, Cinta Brava, La Paz, San Antonio, las de estas, que están un poquito a las afueras, para informar y que sepan que estas actividades se están realizando. Pues, qué bien. Es un trabajo bastante fuerte, pero como ellos lo cogen, que es por la ilusión que lo cogen, será fácil y saldrá adelante, seguro. Seguro que sí. Pues se nos acaba el tiempo. Reynardo Rodríguez, otro día te sigo escuchando, muchísimas gracias, director. Y ponemos el punto y final con María Jesús Hernández, la concejala de empleo en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. ¿Algo más, María Jesús? No, nada más. Ya ves que contamos con un grupo de alumnos fantásticos que sí es verdad que tenían ese miedo al entrar a la entrevista que no lo tienen fácil, porque, bueno, Lucía misma es además mamá y tiene sus responsabilidades, como yo digo, además de combinar esta formación y este trabajo, pues tienes las responsabilidades en casa, que no es fácil combinarlo todo, pero te organizas y para adelante. Chavo por ella, chavo por los dos, por los quince, por los treinta, porque yo tengo que hablar también del conjunto de alumnado trabajador que tenemos con los dos PESPAES otra vez este año, por suerte, por tercer año consecutivo. Y nada más, a tu disposición, agradecerte la oportunidad que nos da siempre de poder informar y, ya les digo, a los oyentes también, a disposición para cualquier información que tengan de la Consejalía de Empleo, pues estamos aquí en el Centro de Iniciativas Empresariales, en el mercado, y, bueno, aquí estamos para lo que se ofrece. Muchísimas gracias y hasta la próxima. María Jesús, Reinaldo, Lucía y Francisco, un abrazo, gracias. Y nosotros seguimos en esta casa, en Radio Realejos, en este tiempo de radio, pues con más contenido, esperando que todo esté, como siempre, del agrado de los que siempre están ahí. Y si ganamos algún oyente más, pues bienvenidos, porque lo que intentamos hacer aquí es que la radio la hacemos entre todos, como servicio público, informar de lo que pasa siempre a nuestro alrededor. Y hoy nos hemos acercado hasta el puerto de la Cruz y hemos hablado con nuestros invitados de un PFAE. y en concreto habrán otras oportunidades para seguir charlando con otros invitados para que nos sigan contando más cosas. Ahora cambiamos y seguimos. Espero que nos acompañen, porque lo que viene a continuación también es muy importante para que usted, amigo oyente, esté siempre con la actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!